Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 18 de junio del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García con información relacionada al potencial ciclón número 3 o lo que casi es ya la tormenta tropical Claudette y su paso inminente sobre la región de Luisiana, Mississippi, Alabama y el Florida Spenhandle. Antes de continuar les quería decir a nuestros amigos de México, especialmente los que vivan en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco deben de estar muy atentos a lo que es la tormenta tropical Dolores y su futura trayectoria sobre esta región inclusive se espera o puede ser que llegue como un huracán de categoría 1. Así que los invito a que si tienen intereses en estas regiones que busquen en mi canal de YouTube para ver el video más reciente asociado con este ciclón que debe de entrar durante las próximas 24 horas. Ahora bien vamos a enfocarnos entonces en lo que es casi la tormenta tropical Claudette, digo casi porque todavía este sistema no ha sido clasificado como una tormenta tropical y podemos ver claramente las razones y es que este sistema luce bastante desorganizado. Ya habíamos hablado de que iba a ser un sistema con algunas características inclusive subtropicales y como pueden ver en esta imagen el centro de circulación se encuentra actualmente hacia el sur de Luisiana, mas sin embargo como pueden ver la mayor actividad de lluvia y de vientos se mantiene hacia la derecha o hacia el noreste de ese centro de circulación. Así que esa es la razón principal por la cual se ha emitido un aviso de tormenta tropical que incluye el sector sureste de Luisiana, el sur de Mississippi, el sur de Alabama y un segmento de lo que sería el Florida Panhandle. Así que podemos ver la rotación y miren el viento como se extiende hacia la derecha. Y esto lo habíamos hablado durante los últimos días en donde la mayor actividad de lluvias y de viento estaría afectando el lado derecho de donde entre ese centro de circulación. Vamos a mirar una imagen de satélite visible para que sepan varios aviones cazahuracanes. Han estado investigando este sistema durante el día de hoy pero al momento no han logrado encontrar una circulación cerrada en niveles de la superficie. Es decir, se les ha hecho difícil encontrar un centro definido y hasta que esto no suceda no podría ser clasificado como una tormenta tropical. Así que todavía este sistema no es un ciclón oficialmente pero puede ser que en cualquier momento sí lo sea. Y les quería mencionar que independientemente si se desarrolla finalmente en un ciclón o no, ya se están produciendo vientos de hasta 45 millas por hora en algunas ráfagas, debo decir en algunas bandas de lluvia que se están moviendo sobre esta región. Así que los efectos en realidad serían similares a los que llevaría una tormenta tropical simplemente es que para poder ser clasificado necesitaríamos que ese centro de circulación se cierre. Hay un avión cazahuracanes que acaba de salir de Tampa y está en camino así que al momento de grabar este video todavía esto no es una tormenta tropical pero no descarto que quizás ya cuando usted vea este video se convierta en la tormenta tropical Claudette. Vamos a mirar la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes. Esto fue la última localización a eso de las 4 de la tarde hora local. Como pueden ver en amarillo se muestra en los lugares en donde tenemos algunos vientos de fuerza de tormenta tropical y que ya están afectando lo que sería el sureste de la región de Luisiana y muy pronto se moverá hacia Mississippi y Alabama. Vamos a mirar el radar Doppler. Podemos ver esa lluvia como comienza a afectar a Luisiana, Mississippi, Alabama y próximamente una fuerte banda de lluvia estará llegando a la región de Florida Penhandle y son estas bandas de lluvia que vienen acompañadas en ocasiones con vientos de fuerza de tormenta tropical. Aquí podemos ver una banda bastante fuerte moviéndose cercano a lo que sería la ciudad de New Orleans y vemos esas otras bandas afectando a lo que sería Mississippi y Alabama. Aquí tenemos también el radar Doppler de la región de Florida Penhandle y de Pensacola Beach y como pueden ver ya hay una fuerte banda de lluvia y de vientos que se está acercando a esta región así que es posiblemente que temprano en la noche ustedes reciban bastante lluvia y vientos en ráfagas de fuerza de tormenta tropical. Los efectos locales ya lo hemos hablado durante los últimos días pero para resumir como pueden ver se espera mucha lluvia especialmente en el sector sureste de Luisiana en el sur de Mississippi, sur de Alabama y en la región occidental o oeste del Florida Penhandle. Estamos hablando entre 6 a 10 pulgadas de lluvia en todo este sector y esta lluvia se estará moviendo sobre sectores del centro de Alabama y el centro de Georgia en donde pueden caer entre 4 hasta 10 pulgadas de lluvia adicionales. Así que un riesgo bastante alto de inundaciones y es por esto que el centro nacional de huracanes nos pone en estos colores rojos los sectores en donde hay una alta probabilidad de ver inundaciones repentinas así que mucha precaución si usted vive en ciudades como Birmingham, Atlanta, Montgomery, Mobile y New Orleans. Se espera bastante lluvia en estos sectores y debe de ser el efecto más significativo de este sistema. En términos de la marejada ciclónica estamos hablando de entre 2 a 3 pies por encima del nivel normal en algunos sectores entre Panamá City hasta lo que sería Morgan City en Luisiana. Así que si usted vive en la costa pues puede estar recibiendo algunas inundaciones costeras pero nada de mucha seriedad. Por último les queremos traer esta imagen que es la más reciente del modelo europeo en donde claramente pueden ver los vientos de tormenta tropical afectando a estos sectores que ya les mencioné y es importante mencionar que según se mueva lo que quizás sea la tormenta tropical cloud de durante los próximos días a lo largo del sureste de los Estados Unidos puede estar dejando algunos vientos en ráfagas sobre 40 millas por hora en sectores del sur de Alabama en sectores de Georgia y Carolina del Sur. Así que muy pendientes debido a que puede causar algunos problemas en el sistema de energía eléctrica. Bueno pues nada eso sería todo por hoy posiblemente esto sea el último vídeo que grave en relación a potencialmente la tormenta tropical cloud de sería el tercer ciclón de la temporada de huracanes en el océano Atlántico y que como ya dije se encuentra a algunas horas de tocar tierra sobre la región de Luisiana. Pues eso sería todo por hoy muchísimas gracias por permitirme mantenerlos al tanto sobre este sistema así que las buenas noticias es que no se logró fortalecer rápidamente y espero que entonces nos sirva de práctica para lo que viene en el pico de la temporada y si no lo han hecho acuérdense de suscribirse a mi canal de youtube denle clic a la campana para que no se pierda ningún vídeo que suba durante los próximos meses muchísimas gracias con esto me despido que pasen todos muy buen fin de semana y